A ti papá, a ti papá, que eres la persona más maravillosa de la tierra, a ti que junto a mamá supiste estar siempre a nuestro lado, al lado de tus hijos y también de tus nietos, que te quieren y queremos con tanto amor y tanta dulzura, aunque muchas veces no supimos entenderte y nos enfadábamos contigo, pero tú siempre estabas y estás ahí, a nuestro lado, en lo bueno y en lo malo, en nuestras alegrías y tristezas, en los problemas y nuestras dichas, por eso a ti papá, en esta fecha especial quiero enviarte un fuerte abrazo y decirte que eres el mejor padre del mundo, feliz día papá. No se van perdiendo en el tiempo mis años. No se van perdiendo en el tiempo mis años. No se van perdiendo en el tiempo mis años. No se van perdiendo en el tiempo mis años. Al жизни- No se van perdiendo en el tiempo mis años. No se van perdiendo en el tiempo mis anos. Ya me haví Un recuerdo a mi padre, y con eso sonreía, y con mi madre miraba. Años que vienen despacio, pero con que lentitud avanzan. Como quería ser grande, un recuerdo, para no quedarme en chata. Y acompañar a mi padre muy lejos, tal vez hasta el fin del mundo. Porque mi padre era fuerte, era muy inteligente, era mejor que el mundo. Hoy ya no quiero que pasen los daños, porque mi padre ya está viejo. Que le han cubierto de azúcar en sus manos, y de nieve en sus cabellos. Oh Señor, en el tiempo te pido, porque tú puedes hacerlo. Porque yo en verdad no entiendo, Dios mío, porque se nos va a lo muerto. Cuando se cansen un día sus pasos, yo quiero que los cuide. Mientras tanto dame el brazo, y vamos a ver, que vas a decirme.